Vamos a entrar con lo que ha pasado en Arceciras y para ello vamos a conectar con nuestro querido Alfredo Perdiero. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Compugnido con todo lo que ha pasado esta semana. Sí, sí, la verdad que es increíble. Alfredo, te voy a poner un vídeo de lo que decían los testigos cuando sucedieron los hechos, cuando este asesino mató a una persona y atacó a otros tres. Vamos a verlo. El asesinato en la Plaza Alta ha sido algo increíble. Un morito ha entrado a robar a la iglesia de La Palma y el sacristán ha salido corriendo y en la Plaza Alta, en la misma Plaza Alta, le ha dado dos cuchilladas en el cuello y el sacristán ha muerto. Ya han cogido el morito, pero es que en la huida le ha pegado a otro. Vamos, algo increíble, tío, increíble lo que pasa en Arceciras, macho. Venía andando por la Plaza Alta, tía, y de pronto un moro con una espada, como un brazo de grande, ha cogido a un tío que estaba al lado nuestro, Dios mío, nos hemos librado, y se ha liado y lo ha matado. Lo ha matado y lo ha tirado al suelo y el tío diciendo algo de ala, no sé qué. Hemos corriendo, corriendo, hemos venido a la casa, hemos llamado a la policía, han venido los helicópteros, se ha liado la grande. Y nos han llamado y por lo visto han cogido al tío, pero es que al hombre lo ha matado. Que por lo visto ha ido primero a San Isidro, quería entrar y una mujer, en plan la sacristana de allí, le ha dicho que no pasara no sé qué. Se ha quedado a toda la misa, cuando termina la misa se ha ido para el cura, vale, y la ha apuñalado y se ha ido. Y después eso se ha ido a la palma, que iba a robar, el este ha salido para afuera y allí fuera la ha matado. Vamos, es que encima me dé la plaza. Pues ahí tenemos las declaraciones de la gente que vieron lo sucedido. Y yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es Yashin Kap, el atacante de Algeciras que mató a Monsacristán con un machete? Don Alfredo, ¿quién es este señor? Bien, pues te diré que Gibraltar ha confirmado que fue expulsado de Gibraltar en el 2019 porque entró en moto acuática, como es por estancia irregular. Se ve que posteriormente entró en España, porque no le parecía bien estar allí en Marruecos, y en el 2022, en junio, el 16 de junio de 2022, fue detenido, identificado y propuesto para un procedimiento de expulsión preferente en ese mismo día, 16 de junio de 2022, el año pasado. Y que ayer nos sorprendió a todos muy concretamente cuando a las 18.30 entró en la iglesia de San Isidro, como han dicho algunos de los testigos, discutió con la gente, tiró algunos bancos, algunas velas, decía, quería que la gente dejase el catolicismo y se volviese al islamismo. Después de ver que no consigue nada, se marchó y a las 7.20, una vez iniciado a las 7.00 la misa, pues a las 7.20 llegó con el machete y asistió un machetazo al sacerdote en la parte de atrás del cuello. A Dios gracias, te iré, que está dado de alta y después se ha operado durante muchas horas libre de muerte. Por tanto, una alegría dentro de esta pena y tristeza. Después de asistir el machetazo al sacerdote en la iglesia de San Isidro, se marcha a la parroquia de la señora de la Palma, en la cual se encuentra sacristán y pensando que es el sacerdote, porque está claro que buscaba sacerdote, pensando que el sacerdote que estaba recogiendo después del culto le asesta una apuñalada, por el resto de sangre que hay dentro de la iglesia, el sacristán sale corriendo a la plaza y allí en la plaza, como reconoce el juez de la Audiencia Nacional en su auto, agarra el machete con ambas manos, mira al cielo, dice algo en árabe y le asesta la apuñalada mortal al sacristán en la misma plaza. De ahí, como todo el mundo ha visto el vídeo, las imágenes, se marcha tranquilamente a la iglesia, a la capilla de Europa, golpea la puerta en retiradas ocasiones, estando cerrada por una vía oculto, y posteriormente le detienen en un pasadizo, le detienen los compañeros de policía local y policía municipal, que son los primeros que llegan, policía municipal y policía nacional, y dicen que cuando le van a detener él se pone a rezar, fíjate tú que es santo. Por tanto, un individuo, con todo lo que digan, fíjate Jesús Ángel, porque llevo dos días o tres días después de este hecho, encabronado porque ahora resulta, que dicen desde Marruecos, que tuvo problemas psiquiátricos, y hay periodistas progres en este país justificando este hecho en estas últimas horas, en las cuales dicen que es un enfermo psiquiátrico, ¿vale? Yo voy a decir, no es un perturbado mental, no es un enfermo mental, es un fanático religioso. Y te voy a decir más, Jesús Ángel, en el auto de entrada y registro en el domicilio ocupado, en el cual tenía este individuo en Algeciras, a escasos metros, donde hizo este hecho, y te lo voy a leer para no equivocarme, dice el juez, voluntad terrorista vinculada con el salafismo yihadista, voluntad de atentar mediante la realización de actos de terror, lo dice el juez de la Audiencia Nacional, ¿vale? Ahora yo me río de todos estos periodistas progres que quieren justificar el asesinato de un, bueno, pues un sacristán católico, ya digo, buscando un sacerdote, agredió a otro sacerdote y tres personas más heridas de diversa consideración como consecuencia de este acto. Este es el individuo de 25 años que, como ha visto en la fotografía, Jesús Ángel, sonríe una vez detenido en comisaría porque él piensa dentro de su locura de cabeza que ha hecho un buen trabajo para la Guerra Santa, que ha hecho su trabajo bien para la Guerra Santa y que no sé quién esperará en el cielo cuando muera para darle la enhorabuena a una palmaita a la espalda. Alfredo, has dicho una cosa terrible, que este señor fue expulsado en tres días de ejido de altar. Nosotros llevamos siete meses para poder expulsarle, no solo a este señor, que lógicamente aquí hay una responsabilidad del ministro evidente por la incapacidad de expulsar a este señor y luego el resultado que hemos tenido, pero es evidente que en España la mayoría de la gente que viene ilegal no es expulsada porque la propia ley les protege de tal forma que al final tenemos una bolsa de gente ilegal que no sabemos ni de dónde viene y de dónde va. Y como en este caso es un terrorista, que lógicamente pone en peligro a la sociedad. ¿Qué está pasando en España que toda esta inmigración ilegal, siempre digo ilegal, que además está trayendo problemas de seguridad, no se está tomando medidas para poder sacarla del país y llevarla a su país de origen? Mira, voy a contarte el trámite policial administrativo, Jesús Ángel. Nosotros cuando tenemos a un individuo que evidentemente está ilegal, no tiene antecedentes, pero está ilegal en España, se le incoba un procedimiento de expulsión ordinario o preferente. Y se pide plaza en los CIES, que es el centro de internamiento de extranjeros, en el cual se le tiene hasta máximo 60 días, mientras su país de origen aporta al pasaporte o reconoce como suyo ese ciudadano para poder ser expulsado. ¿Qué problema hay? Que Túnez, Argelia, Marruecos no reconocen, en el 90% de los casos, no reconocen a sus compatriotas para evidentemente no tener que aceptar a esas expulsiones. Primera. Y segunda, ¿por qué te crees que vienen todos indocumentados? ¿Por qué te crees en los vídeos que vienen cuando vienen en Patera o en Cayuco tiran la documentación? Porque así es mucho más complicado poderles identificar, poderles documentar y, por tanto, expulsarles. Por eso no quieren esta gente, ni quieren las ONGs, la expulsión en caliente, porque es la forma de que vuelvan por donde han venido y, sin embargo, no lo aceptan. Una vez que se dan plaza en el CIE, si se da plaza en el CIE, se les tiene el máximo 60 días mientras se realizan las gestiones administrativas. En muchos casos, Jesús Ángel, tengo que decirte que en muchísimos casos se les tiene que dejar en libertad porque pasan esos 60 días de estancia en el CIE y, por tanto, el procedimiento sigue, pero la persona está en la calle. ¿Qué problema hay posterior? En que no se les encuentra, no se les localiza para comunicarles ese procedimiento de expulsión para que sepan que pasarse de España, que no se marcha nadie, ya te lo digo yo, y que, por tanto, desde aquí insto a que cambien ese procedimiento o cambien esa normativa para que se alargue el procedimiento en el CIE, la estancia en el CIE, el tiempo que sea oportuno para hasta que se resuelva vía judicial y se expulse o no. Pero es que hoy otra vía es Jesús Ángel, la cual contempla el Código Penal y la ley de ajustamiento criminal, en el cual cuando un delincuente extranjero hace un delito menor de cinco años se le puede conmutar por la expulsión del país. Habrá que preguntar a los jueces por qué motivo no conmutan esa pena con la expulsión del país porque el Código Penal les da armas para ellos. ¿Y por qué la ley de ajustamiento criminal? Perdón, la ley de extranjería que contempla igualmente esa expulsión no se aplica o se hace o se realiza con toda la ley. Eso sí que son cosas que podéis sacar como periodistas, eso sí que son cosas que podéis criticar y exigir a nuestros gobernantes que hagan porque nosotros policialmente es lo que tenemos, es con lo que trabajamos y, una vez más, el trabajo policial está bien hecho, Jesús Ángel, pero la vía política o la vía administrativa o legislativa es la que tiene muchas taras o huecos en los cuales se resguardan esta gente.